Ahí está puesto nuestro corazón, en ese niño, en esa niña, en ese caso de salud, en esa abuela que necesita la medicina, en ese abuelo que necesita la operación. No dudamos ni un segundo en hacerlo. ¿Y por qué lo hacíamos? ¿Por qué lo hacemos y por qué lo seguiremos haciendo? Porque para nosotros, por cada Zuliano, vale la pena luchar.